No se va a nomar ni A ver para allá ¿Ya dejaste de jugar Enrique? Ya me aguantó un ratito Si está bien Para su esposa Está bien Ahí pones las cositas Veo que vienen y llegan las olas muy fuertes Se están enojando y en vez de cerrar la tapa Te voy a traer también No, no está bien Hoy sigue llegando gente Mira en la noche Aquí está en la noche Se ve Señora, señora Se quieren Se quieren morir juntos Mira que mujer Andale, gracias Gracias Enrique Ok Ahora sí No 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 Está bien, está bien, está bien.